¡Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán! CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Pululan las mecheras y punguistas en robos en el paseo de la independencia. Los comerciantes no obtuvieron una respuesta a sus denuncias. Carla Sánchez, directora, robaron nuevamente en el geriátrico San Alberto. Río Muerto, falleció un operario por un desmoronamiento. La Ruta 338 se mantuvo cerrada todo el fin de semana. El Corte, tránsito en la Ruta 338. Los vecinos piden una solución definitiva. María Cecilia Guerra Orozco, directora de la Casa Histórica. Hubo un récord de visitas de turistas al museo. Transporte público, polémica con el Gobierno Nacional. Tucumán le reclama una deuda de 120 millones de pesos. Claudio Viña, legislador provincial. La legislatura analizará la crisis del transporte público. Fernando Valdés, legislador provincial. Rechaza otorgar beneficios impositivos al transporte público. Boleto gratuito, beneficio de la legislatura. Universitarios del Interior iniciaron los trámites para obtenerlo. Los comerciantes de primera cuadra del Congreso esperan una mayor respuesta de la policía y de la justicia ante el accionar de las mecheras. El día jueves a la tarde entraron al negocio y me sustrajeron material que estaba a la venta. ¿Cómo se siente? No sabría describirte. En el momento se sentía mucha bronca, mucha impotencia, pero ahora, no sé, ya pasó. Sé que esto no va a avanzar. Me gustaría que avance, pero no por mí, por recuperar las cosas. Ya las di por perdida y no me importa. Pero sí porque, como decían otras entrevistas, para que algo cambie en Tucumán. Que en algún momento la gente pueda salir segura, tranquila a la calle, sin miedo a que le estén robando algo o les pase algo y no sepan si pueden volver o no a su casa. Esas cosas deberían cambiar. O sea, deberíamos tener la tranquilidad de poder tener un emprendimiento así como este y saber que estamos protegidos, que estamos cuidados, que tenemos el respaldo de la policía que nos esté dando una mano, viendo qué es lo que pasa por la zona. Estamos en un lugar plenamente turístico. Acá estamos a media cuadra de la Casa Histórica, a una cuadra de la Plaza Principal de Tucumán. Y a ver, ahora sí incrementaron la presencia policial, pero la semana pasada no había un solo policía en la cuadra. O sea, no sé ahora, no me fijé, pero habría que ver si es que afuera hay policías que estén patrullando la cuadra. Usted hizo todos los trámites que legalmente correspondían. ¿Fue a la policía, hizo la denuncia? Yo fui a la policía, hice la denuncia, presenté las pruebas de las cámaras de seguridad. Después me acerqué a la seccional primera para ver qué era lo que había pasado. Y bueno, me dijeron que la causa seguía ahí, quizás por lo que están de feria. O sea, pongámosle una fichita de que por lo que está de feria. Con la excusa de que llevaban donaciones para los abuelos, cinco asaltantes ingresaron ayer al gerontológico San Alberto, ubicado en la ciudad de Tafiviejo. Robaron pertenencias de los internos, del personal y también de un particular que llegaba al lugar. Actuaron con violencia, patearon puertas, encañonaron a adultos mayores en sillas de ruedas, que la verdad, vuelvo a repetir, de una manera gratuita e injustificable que sea de esta forma. Paralelamente, como eran cinco personas que entraron, algunos a cara descubierta y otros con pasamontañas, son los que vinieron hacia la parte de abajo, a la planta baja, a donde en una de las oficinas están las terminales CPU y el DVR, que va grabando imágenes de las cámaras de seguridad que tiene el instituto. Bueno, esto de las cámaras ya se las puso hace un tiempo atrás, dado a que somos víctimas frecuentemente de estas entradas para robo de algunas cosas que tiene el hogar. Más allá del robo dentro de la institución, también robaron un vehículo que estaba afuera. Es el caso, que digo, de un paralelismo, porque se trata de una persona que venía a buscar a su esposa, una enfermera que salía de guardia, como todos los domingos lo hace. Supongo que al ver el movimiento, esta persona fue agredida, sí, le lastimaron la cara, lo golpearon y le robaron el vehículo, lo que es un Toyota Corolla nuevo, sin poder defenderse tan bien. Este fin de semana la desgracia inlutó a la zona del corte a la altura del río Muerto, cuando Jorge Ariel Barrio Nuevo, trabajador de una firma contratada por Vialidad de la provincia, falleció al ser víctima de un derrumbe en las inmediaciones del puente de dicho río. En el lugar, según autoridades de Vialidad Provincial, se realizan trabajos que permitirán un desvío de la actual traza de la ruta 338 para el inicio de una obra muy esperada en el lugar, la construcción de un nuevo puente carretero. El proyecto prevé una estructura más larga y más ancha que la que actualmente existe. Como consecuencia del desplazamiento de tierra colindante al acceso al puente, las autoridades para evitar posibles accidentes decidieron cerrar el paso vehicular. Solo es posible pasar por el lugar en motos, bicis o caminando. Al estar aún sin consolidarse el nuevo terraplén construido, el paso vehicular será solo en un carril y por un corto periodo de tiempo, al menos durante estos días, supervisados por personal de la empresa constructora, Vialidad Provincial y la Policía. Ya se elabora en tanto un plan para un camino auxiliar para la circulación de colectivos y camiones. Es importante resaltar que la estructura del puente no se rompió. En cuanto al paso alternativo, que ya se construye en paralelo a la traza actual, aseguran que podría estar listo en 30 días. Dentro de la desgracia, descartándola, porque realmente es muy duro esto, lo único positivo que nos muestra a conocer los vecinos, porque hemos peregrinado todo el fin de semana. Yo, por ejemplo, tengo el vehículo allá, tengo que andar caminando. O sea, vengo hasta el pie del cerro y de ahí me vengo caminando la casa. Es un trastorno. Ahora bien, algunos vecinos dicen que venían haciendo reclamos para una solución. Sí, la solución aparentemente la estaban buscando, estaban haciendo un camino de bypass. Sabemos que hacer un puente es una cosa bastante complicadita. Y sí, siempre nosotros bregamos para tener la facilidad. Pero construir un puente, calcule lo que puede llevar. Así que yo creo que la solución de fondo la tienen que dar con los bypass. Para que podamos pasar, estamos sobre el lecho de un río y hay que ver cómo van a canalizar el agua. En fin, los ingenieros saben, eso tienen que saber. Ahora, el comentario que tengo yo de gente que vive a la par del río, es que para el sector sur, para allá, se puede hacer un pase sin necesidad de hacer tantas excavaciones, diciendo que salimos a un barrio privado, no sé qué, que tendrán que autorizar el paso para que se habilite. Esa es la, según la gente que vive acá y que conoce mucho más que yo. Ahora, para ir al cerro, ¿por dónde se tiene que hacer un desvío por acá? No, no, si quería ir al cerro, tenés que subir, ya sea por Villanugue, o te tenés que traer la data a Raco. No Raco, no llegás a Raco. Y ahí te venís hacia la sala y habrá 60 kilómetros, si no es más. ¡Silencio! ¡Escuchen! ¡Se está por declarar la independencia! Según datos entregados por la dirección de la Casa Histórica, el número de visitas ha crecido este año. La verdad que muy bueno, con mucha afluencia de público y la verdad que, bueno, disfrutando mucho y con muchas actividades acá en la casa. Gente de todo el país está visitando la casa y muchos tucumanos y tucumanas también, así que estamos muy felices por eso. Además, ahora con el aditamento, ¿de qué ha vuelto un ícono de la Casa Histórica? Así es, ha vuelto el espectáculo de luces y sonidos de la independencia, renovado, con nueva tecnología, con imágenes también, así que invitamos a todos y a todas que se acerquen a las 19 horas, 20, 15 y 21 horas. Las entradas se retiran de acá de la casa, es gratuito el espectáculo y son dos entradas por persona que a partir de las 9 de la mañana se entregan acá. ¿Cómo va a seguir todo este trabajo? Porque se va a extender hasta agosto, pasado agosto, con todos los visitantes. Así es, nosotros tenemos el horario de apertura de 9, 19 horas, toda esta temporada invernal hasta el 10 de agosto y a partir de ahí, bueno, retomamos las actividades normales ya con las visitas de colegios y escuelas y bueno, nuestro quehacer diario, ¿no? ¿Hasta aquí cuánta gente ha visitado la casa a lo largo de julio? Mira, hasta el 5 al 10 de julio, que ha sido el fin de semana largo, hemos tenido 18.500, 18.600 personas más o menos, el mismo 9 de julio entraron 7.600 personas al museo y a partir del 11 de julio estamos teniendo entre 3.000 y 3.500 personas diarias. Es un número muy grande, ya vamos superando ampliamente el número del año pasado. El gobernador y el vicegobernador volvieron a referirse a la temática del transporte público de pasajeros y aseguraron que la nación le debe a Tucumán 120 millones de pesos. El 90% de la plata del gobierno de la nación se queda en Capital Federal y se queda en Provincia de Buenos Aires. Y solo el 10% se distribuye en todo el resto de la Argentina, en todo el interior de la Argentina. Por eso es que hay todos estos problemas, que no es solo Tucumán, están en muchas provincias argentinas, están con dificultad en el transporte público de pasajeros, obviamente porque hay una desigualdad en la asignación de la plata, en la asignación de los recursos. Y hoy la nación no está debiendo más de 110, 120 millones de pesos aduciendo a una falta de rendición de 2 millones de pesos que en el día de mañana están viajando para poner todo al día porque permanentemente hay resoluciones del Ministerio de Transporte y están cambiando las metodologías de rendiciones de cuenta. Porque esto no pasa solo con Tucumán. Si ustedes se ponen a ver hoy, hoy hay provincias que no tienen transporte público porque están de paro, como Jujuy, por ejemplo, y muchas otras. Es decir, no es solo Tucumán el problema. Y le podemos decir a los tucumanos que el gobierno de la provincia no solo sale a afrontar el problema, sino también colabora como en el diálogo, sino también es mediador porque esto es un problema muchas veces entre empresarios y empleados. Esta semana se convocó a labor parlamentaria en la legislatura donde uno de los temas a analizar podría ser la situación por la que atraviesa el transporte público de pasajeros. Al respecto, se refirió el legislador Claudio Viña. Los empresarios del transporte se han convertido en una especie de barril sin fondo. Acá en la legislatura, ya en el año 2018, se le había acordado un subsidio mensual de 20 millones de pesos, algo que ninguna legislatura anterior había hecho con el transporte público. Luego ese monto mensual de 20 millones se amplió, creo que a diciembre del 2018, a 130 millones de auxilio mensual. Sin embargo, apenas arrancó el 2019, los empresarios ya exigieron al Consejo Deliberante el aumento de la tarifa, cosa que se les concedió. Es decir que nunca son suficientes los fondos que reciben para poder hacer teóricamente sustentable la actividad. Lo cierto es que nadie quiere dejarla. Así que es un tema complejo que esperemos que en los próximos días, aparentemente en la legislatura, va a haber una sesión relativa al tema, de algo que inclusive quizás no nos compete tan directamente, pero que tenemos que empezar a resolver. ¿Por dónde cree que pasa la solución? Hoy el sector empresarial está pidiendo exenciones impositivas y demás al gobierno. Bueno, ese es el tema, porque una vez que logran la solicitud del tema en cuestión, así como fueron los subsidios de los 20 millones, de los 130, ahora si se dieran estas exenciones, la pregunta es, ¿y con esto están conformes? ¿Con esto pasa a ser rentable la actividad? Porque si no, en 15 días después ya lograron los subsidios, lograron las exenciones y de nuevo piden aumento de tarifa y de nuevo hacen 3 o 4 días de paro paralizando la provincia. Para el legislador Fernando Valdez, la creación de un ente que regula el servicio de transporte público de pasajeros podría ser una solución a la problemática que atraviesa el sector. Lo que no se puede tolerar es la pérdida de ese servicio. Ahí hay dos perjudicados serios en esta situación. Los usuarios y consumidores, principalmente, los trabajadores del sector del transporte, los choferes, el segundo perjudicado. Persona que trabaja y no cobra su salario, es una situación gravísima. Y un tercer perjudicado que aparece siempre, aunque no se lo nota, es el sector comercio y la producción. Los trabajadores se movilizan en colectivo, mayoritariamente. Ahí van a un porcentaje mínimo que lo hacen en sus propios vehículos, pero yo creo que es una situación donde el Estado provincial debe intervenir fuertemente, revisar todo lo revisable, conformar un ente, es una posibilidad, he leído declaraciones del vicegobernador, me parecen que van en el sentido correcto. Es imprescindible que el Estado tenga presencia. El Estado provincial y, obviamente, los estados municipales también. Ellos están directamente vinculados, porque ellos son los que entregan la concesión. Entregar, como vos me preguntabas recién, mayores exenciones impositivas, es un tema a analizar. Acá hay una situación clave. ¿Por qué este sector sí y por qué otros sectores no? La situación de crisis afecta a todos los sectores de la producción. Toda la actividad comercial de Tucumán tendría que estar exenta de impuestos. Y la verdad, que así no hay manera de que vivamos en un sistema como el que tenemos. Hoy se iniciaron en la Casa del Estudiante Universitario, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, el trámite por parte de los estudiantes que deseen adquirir el boleto estudiantil gratuito para el interior. Volvimos antes de iniciar el periodo lectivo, el segundo cuatrimestre, para trabajar con el boleto universitario del interior que lanzó la legislatura de Tucumán. ¿Cuál es el trámite que los estudiantes deben complementar aquí en la Casa del Estudiante? Bueno, lo digamos completo. Primero los estudiantes deben completar, ¿no es cierto?, un formulario online que lanzó la legislatura y luego traer a la casa, los estudiantes de la UNT, traer a este lugar, General Pajo 826, la documentación requerida, que es fotocopia del DNI, negativa del ANSES, certificado académico con las cuatro materias aprobadas. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Y tienen tiempo hasta el 30 de julio. Es simplemente por orden de llegada de 9 a 12 y de 15 a 18 horas. ¿Ya está cerrada la posibilidad para aquellos que deseen bajar el formulario poder anotarse online? No, para nada. Eso va a estar abierto hasta el día 29 de este mes. Y todo el que no se pueda inscribir en la página, lo que tiene que hacer es llegarse a los centros de documentación que aparecen en la página de la legislatura. Este es uno de los centros de documentación, que por eso vinimos a acompañar a la gente de la universidad, que tanto nos ha colaborado, para abrir el primer centro de documentación donde se recibe esa documentación. Una buena ayuda porque algunas veces si hace falta, por ejemplo, en algunos casos específicos yo no tenía, no poseía dinero para poder viajar y esto me está ayudando, beneficiando mucho en el desarrollo de mi carrera. ¿Cuántos viajes tienes que hacer por día? Uno solo. Yo vivo en Banda de Río Salí, tomo el colectivo 125. Importante ahorro económico. Ahora es un ahorro económico bastante importante, más con la situación del país que está. Y bueno, desde el primer momento que se le dio la noticia, yo vengo de Simoca y bueno, es una oportunidad inmensa para todos los estudiantes porque muchos abandonaron carreras por el tema de no poder costearse porque muchas veces uno tiene que venir todos los días a clase y es imposible. En promedio, ¿cuánto te vas a comenzar a ahorrar? Seguramente mil pesos porque por día era 220 por día. Y hay que sacarle, digamos, y a veces tenés que ver qué día vení, qué día no, acortar, digamos, horarios para poder asistir a clase. Y por eso, por el tema del costo. Realmente está muy caro ahora. Y bueno, me parece bien. ¿Y tu caso, ¿desde dónde tienes que venir? Yo vengo desde Caillal. Sí, bastante lejos que digamos. ¿Cuánto en promedio es lo que te vas a ahorrar ahora teniendo la tarjeta? Y, no sé, yo estaría gastando unos aproximadamente 700 a la semana. Entonces ya es una reducción bastante linda. Con centenares de atletas y familias inscriptas se llevó a cabo una nueva edición de la Maratón Independencia organizada entre el municipio de la capital y de Yerba Buena. Sí, todo muy contenta porque trabajamos mucho y entregamos mucho para este evento porque sabemos que le hace bien a nuestra provincia, a nuestra ciudad, que es como poner en vidriera, ¿no? Lo que es toda nuestra linda ciudad de San Miguel de Tucumán. Así que muy contenta, muy agradecida por todos los colaboradores, por toda la municipalidad porque hoy demostramos que somos un equipo, que podemos hacer las cosas de forma responsable, seria y que podemos brindarle a los deportistas todo lo mejor que tenemos Tucumán. Y bueno, la verdad es una alegría inmensa poder haber ganado otra vez la segunda vez que corro. La pude ganar de nuevo, la sufrí muchísimo, pero bueno, la verdad que la pude ganar y estoy muy contento. Es un sueño cumplido cuando comenzamos a pensar este sueño con Germán Alfaro ya hace tres años y medio, cuatro, realmente soñábamos con esto y hoy lo vemos cumplido así que es una satisfacción ver que vienen deportistas de distintos puntos de nuestro país, de nuestra provincia y es una forma también de mostrar a San Miguel de Tucumán y a Yerba Buena en comunión y hacia todo el país. Una vez más fue un éxito, muchísima gente, muchísima participación, 16 provincias presentes, bueno, todo en éxito y esto queremos que se vaya haciendo algo, los tucumanos vayan acostumbrándose a esto, el hecho mismo de que podamos tener un evento de esta naturaleza, ¿no? así que creo que es lo más importante, una maratón totalmente inclusiva, una maratón en la que, bueno, ya la estamos esperando todos los años y todos los años sabemos que es una semana después del 9 de julio. El hospital Ángel Cruz Padilla es una de las instituciones médicas públicas más reconocidas del país. Nuestro hospital es reconocido por muchas razones, una de ellas, y creo que es muy importante destacarlo, desde el año 2016, somos el primer hospital donante, la primera institución donante a nivel país. en el año 2016, con 26 pacientes, en el 2017, con 27 pacientes, en el 2018, con 47 pacientes, y hoy, a mitad de año, ya llevamos 33 donantes reales, disculpen. Ahora también ha sido reconocido como uno de los mejores equipados y de mejores servicios. En una medición que se hace, fue, sí, reconocido a nivel país, entre hospitales públicos y privados, como mejor equipado en cuarto lugar, y como mayor capacidad para realizar procedimientos en quinto lugar. ¿Y esto qué implica para la gente del hospital? Y es muy importante, este es un hospital escuela, es un hospital, la verdad que, tiene 20 residencias, con 142 residentes, también es escuela, no solo eso sería en un posgrado, en una formación superior, pero también está en el pregrado, también tenemos varias cátedras que funcionan acá, y alumnos de diferentes universidades, tanto públicos como privadas, que vienen a tener clases acá, a desarrollar sus partes de sus actividades en nuestro hospital. Para nosotros, la verdad que esto es un gran orgullo. Roberto Moreno recibió el certificado que lo habilita para ser por un segundo periodo intendente de Trancas. Y la verdad, antes que nada, mi agradecimiento a toda la comunidad, porque más de un 75% de adhesión hemos tenido en la última elección, eso implica que hemos venido trabajando bien, y el agradecimiento es muy especial a toda la ciudadanía. Y esto nos compromete más a seguir trabajando por un futuro mejor, a la par del gobierno provincial, y la verdad que quiero felicitar a todas las autoridades electas de todos los partidos de toda la provincia en el cargo de gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales para que con la bendición de Dios, como siempre yo digo, como hombre de fe, podamos hacer un Tucumán mejor y de esta manera que sea el contagio, como nosotros decimos, hacia la República Argentina porque en estos tiempos necesitamos unidad, necesitamos paz, necesitamos mucho diálogo para entregar a las generaciones que vienen por detrás lo que nuestros próceres nos entregaron que es la libertad y sobre todo la conformación de una familia mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!